¿Qué tal amigos? Seandos bienvenidos a esta semifinal del torneo internacional La Corona Clausura 2020. Yo soy el Mago Gabriel y los estaré acompañando por este camino tan increíble que han llevado estos magos desde los octavos de final, desde que entraron a este torneo, desde los cuartos y ahora la gran semifinal. Vamos a conocer por fin que Mago avanzará a esta última fase de este gran torneo internacional llamado La Corona Clausura 2020. Prepárense y muy atentos por favor al fondo que tenemos aquí. Voy a hacerles una pregunta y el ganador va a recibir una mención honorífica en el siguiente video. Muy atentos, ahora sí, comenzamos. Yo esta noche les quiero presentar una pequeña anomalía que me acabo de encontrar. Y es que verán, tengo aquí dos manos, porque si tuviera tres estaría yo en un circo, y tres monedas. Esas sí tengo tres, y no sé por qué no estoy en un circo. Verán, estas tres monedas se comportan extraño. Son tres monedas, pero que de alguna forma se comportan conforme yo imagino cosas. Por ejemplo, si aquí me imagino tres, hay tres. Si aquí me imagino ninguna, hay ninguna. Lo importante es que cambia esto, si yo aquí en vez de imaginarme tres, y aquí me imagino... Bueno, si aquí me imagino una, y aquí me imagino dos, cambian. ¿Ven la diferencia? Dos y una. Ahora, escuchen la segunda, ¿vale? Digo escuchen porque va a pasar otra. Y suena más o menos así. ¿Ok? Estén pendientes al sonido. Una, dos, dos, una. ¿Sí la escucharon pasar? Digo escucharon porque es imposible verlo. Vamos a hacer la tercera. La tercera viene en cámara lenta. A nadie le gusta la cámara lenta. Pero a pesar de que a nadie le gusta la cámara lenta, algo sí les puedo decir. En realidad, la idea detrás de todo esto es que usen la imaginación como yo. Por ejemplo, estas tres monedas, atención, aquí pueden pasar de mano a mano. Pero, a veces, y solo a veces, pueden pasar otras manos. Por ejemplo, aquí tengo a mi amigo Euclides. Euclides, ¿me puedes prestar una mano? Por favor, pasa tantito. Gracias. Fíjense bien. En su mano, tres monedas. Me voy a llevar una a mi bolsillo. Y fíjense bien. Una, dos. Y se vuelven tres. En su mano. No me pregunten cómo. Pero no solamente pasa en mi mano. Gracias por tu mano. Pasa en cualquier otra mano. Y es que esto es interesantísimo. De hecho, también me he puesto a pensar que si las monedas pueden variar en el lugar, respecto a mi imaginación, también pueden variar en el tamaño. Y entonces, ¿qué pasaría si las monedas las puedo hacer tan pequeñas que incluso entran en la tapa de este marcador? Sé que parece absurdo, pero aquí está. Miren, lo voy a hacer más visible. Vale. Moneda, mano, marcador. Y aunque no lo parezca, y aunque ustedes no lo crean, aquí dentro se encuentra una moneda. Yo sé que es casi imposible de ver, pero si le echan ganitas, tal vez lo puedan hacer. Miren. ¿Ven? Se encuentra ahí dentro. Ahora, lo más probable es que cualquier persona les diga que esto es imposible. Que cualquier moneda no se hace pequeña. Que cualquier moneda, en realidad, simplemente desaparece. Pero voy a dejar una aquí adentro y les voy a dar una demostración. ¿Ok? Ahora, la mayor parte de los magos guardan sus monedas en el bolsillo. Yo las guardo aquí. Y les quiero demostrar por qué. Porque si yo guardo una moneda pequeña en el bolsillo, pasa esto. Una moneda que se hace pequeña puede entrar por la tela y salir por otro lado. Puede entrar por aquí y salir por acá. Y puede entrar por aquí y salir por aquí. Puede entrar por aquí y salir por acá. ¿Entienden lo difícil que es guardar una moneda pequeña en el bolsillo? Es por eso que no lo hago. Ahora, imagínense si por error la inhalas podría salir por acá o por la oreja. Sería muy, muy difícil. Es por eso, damas y caballeros, que yo siempre he optado por guardar las monedas no en el bolsillo, sino en el marcador. Como esta moneda pequeñísima. Ahora, fíjense muy bien lo que sucede si yo guardo una moneda pequeña en la bolsa. Mientras camino, mientras voy dando pasos, sucede esto. Puede incluso salir por mi tenis. Y es bastante incómodo. De hecho, es tan incómodo que a veces caminas y la sientes en el zapato. Y con el calor, incluso, de alguna forma, crece. Como que el calor las infla. ¿Nunca han visto una moneda inflada por calor? Es horrible. A veces incluso se duplican. El calor les hace cosas terribles. Pero bueno, creo que todo eso está en mi imaginación. Pero si les preguntan y ven un mago guardando una moneda en su marcador, no se espanten. Es totalmente normal. Y si ustedes ven un mago guardando una moneda en su bolsillo, entonces, díganle que no lo haga. Que se le va a salir por la tela. En realidad, recomiendenle que, por favor, guarden sus monedas en la tapa del marcador. Donde no le vayan a causar problemas. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer sonreír. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Los dos magos de esta semifinal. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Y bueno, yo creo que de alguna forma lo van a hacer. Gracias. 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 Muchas felicidades a Aníbal Checa y Javier Cortés. Ambos han avanzado a la gran final y se estarán enfrentando para decidir quién de ustedes se llevará la corona. Les recuerdo que por esta ocasión, más bien les menciono que por esta ocasión van a tener especialmente cuatro días para enviarnos su video. Así que muy atentos, prepárense, den lo mejor de sí y muchas felicidades por haber llegado a la gran final. Y ahora sí, vamos con la pregunta amigos, para ver quién va a ser el mago que se va a llevar esta mención honorífica, vas a tenerme que decir dónde están los siguientes dos objetos. Aquí abajo en los comentarios, obviamente, suscribiéndote y dejando tu mágico like. Dime dónde está el falso pulgar, digo, tú sabes, tú sabes, el FP. Y hay un pequeño conejito de esponja por algún lado aquí, así que dime en los comentarios si encuentras cualquiera de estos dos objetos. El primero, el primero que me diga dónde están estas dos cosas, lo voy a mencionar con una parte, un reconocimiento en el siguiente video. Muchas gracias, nos vemos la próxima.